Quiero decir Quiero decir Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto Me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor Que me acepto La vida, la vida Te siento conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor Que en mi acecho Latido a latido Te siento conmigo No quiero ser más No quiero ser más Que tu amigo No quiero ser más No quiero ser más No quiero ser más Quiero desearte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú un calumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido, latido, te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Ay, no más Ay, no más